Por ejemplo para ellos, a lo mejor, yo les digo, a lo mejor para vos el tono está desentrenado. Es decir, que llegué al movimiento, pero vos como lo ves todos los días, es como cuando vos debes hacer dieta. Si haces dieta, yo no te vejo acá, hasta que en una persona le pondré a hacer dieta. ¿En serio? ¿No te bajé? ¿Sí? Pero no te das cuenta. Entonces yo quiero esto la primera vez y después lo filmo de nuevo cuando ya vayan juntos. Y van a decir, no, pero ve, que se me va. Sí, pero a mí es el primer día. Entonces, si logramos eso, a ver, sí. Entonces yo quiero que quede un registro, que no siempre me acuerdo. Ustedes van a ver mis videos y van a ver los resultados finales. Ah, sí, muy bien. Felicitá, ¿por qué no felicitar? Felicitá. Tiene que felicitar. ¿Cuándo va? ¿Felicitá? Muy bien. ¿Felicitá? Claro, felicitar. Si no... Sí, sí. La pepa de bien, está acá. Claro, por eso. Bueno, pero yo ya sé. Ya sé qué pasa eso. Sí, sí, porque caminó no tiró. No saben cuándo felicitar, no saben cuándo retar. Muy bien. Muy bien. Después quiero que lo mismo lo hagas vos, porque a vos se nota que te sacó la ficha. Sí. Muy bien. Felicitá. Junto. Muy bien. Una palabra. Junto. ¿Qué es esto? Muy bien. Junto. 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 Los clausos, los fuzos. La palabra que tenemos. Junto. Bien. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que yo quiero que también, o sea, vamos a terminar con dos o tres así, bien hechas y listo. No, no forcemos, no pretendamos que lo haga en la otra cuadra, en la otra cuadra, en la otra cuadra. Sí, sí, sí. Porque va a fallar. Sí, sí. Va a fallar. ¿Por qué? Porque es el primer día. Estamos en el primer día. Entonces, la idea es a ver si tu marido puede... Quieto. 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 Alto. Listo. Entonces, va a ver si... Eh... Junto. Junto. Muy bien. Junto. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. Obviamente, si hay distracciones, esto hay que hacerlo en lugares... Hay que empezar todo progresando. Entonces, después, algún día va a pasar por al lado y no se altere. O sea, tiene que ser todo de a poco. O sea, todo progresivamente. No puedo pretender que el primer día el perro me reaccione así, pasando un perro, una paloma, con el ruido, una explosión, algún día voy a hacer así, junto, ¿eh? ¿Entendés? No, no, y aparte se alteró. Entonces, una explosión o algo, todo sigue igual. Pero, para eso yo hago así, ¿ves? Sí. Agarro... Yo, por ejemplo, para fin de año, yo no quiero el perro saltero, no sé cómo reacciona a los cohetes, a todo eso. No. Lo que yo quiero es con las bolsitas de... Yo uso las de pan lactal, la de la factura. Le voy a dar de comer, está comiendo y paso, paso. El día que tiene el cohetes... ¿Dónde está la comida? ¿Entendés? Ahí lo tenés que felicitar. Muy bien, bebé. Ahí está, ¿ves? Ahí la pescó ella. Muy bien. Ahí te corrigió. Muy bien. ¿Te das cuenta?